Como hermanos se dan un saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo verdadero, pan de vida, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Volveré, volveré a la casa del Padre. Volveré, me diré, me diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. Volveré, volveré, volveré a la casa del Padre. Volveré, volveré, me diré, me diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. Oremos. Concede, Dios misericordioso, que tu pueblo permanezca siempre entregado a ti y obtenga sin cesar de tu bondad lo que va necesitando por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Que pasen todos buenos días. Gracias. 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 Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con llanto, con luto, rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Gracias. Adelante. Adelante. Enavis. Adelante. Digo el corazón perdón, lento a la piedra, mainazos, barценca, y la piedra, general doing de la piedra, marcanza en piedras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El rey y al alma, el abuelo del cazador. El rey y al alma, el abuelo del cazador. El rey y al alma, el abuelo del cazador. El rey y al alma, el abuelo del cazador. El rey y al alma, el abuelo del cazador. El rey y al alma, el abuelo del cazador. El rey y al alma, el abuelo del cazador. El rey y al alma, el abuelo del cazador. El rey y al alma, el abuelo del cazador. El abuelo del cazador. El rey y al alma, el abuelo del cazador. El rey y al alma, el abuelo del cazador. 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 habite en nosotros con toda su riqueza. Pedimos por nuestros hermanos que se forman en Cefalá y Guadalupe, que Dios nuestro Señor los siga formando como verdaderos discípulos y misioneros. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y liberamos de mal. Señor, que las saludables prácticas de la cuaresma dispongan los corazones de tus hijos para que celebren dignamente el misterio pascual y extiendan por todas partes el anuncio de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Salve, reina de los cielos, y señora de los ángeles, Salve, reina de los cielos, y el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Padre, Hijo y Espíritu Santo, de los cielos, y la bendición de los cielos, y el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque no tengas mis hijos, Dios, a nuestras sinceras, oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevo el apañ Estado. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Como todos los días a esta hora, el venerable cabildo, los padres capelanes del santuario, ofrecemos el santo sacrificio por nuestros bienhechores vivos y difuntos por las intenciones encomendadas a cada uno de nosotros y en especial en este día encomendamos a Nuestra Madre Santísima de manera especial a todos nuestros hermanos y hermanas que viven en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos ante la grave situación del posible cierre de fronteras que María Santísima los ayude en estos momentos de angustia en estos momentos de miedo e incertidumbre hermanos ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados nos lleve a la vida eterna Señorfruit Señor te enviaga de nosotros Señor te enviaga de nosotros Cristo te enviaga de nosotros Cristo te enviaga de nosotros Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles, para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. De Libro de Profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte, y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda que tenía en la mano, midió quinientos metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los ovillos. Medió otros quinientos metros y me hizo pasar, midió quinientos más y me hizo cruzar, el agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía badear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una orilla y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas aladas y las sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas, quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios Con nosotros Con nosotros Está Dios el Señor Con nosotros Está Dios el Señor Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre, por eso no tememos aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Palabra de Dios Un río alegra la ciudad de Dios, su morada en el Altísimo hace santa. Palabra de Dios Teniendo a Dios Teniendo a Dios Jerusalén no temer, porque Dios la protege desde el alba Palabra de Dios Con nosotros Con nosotros Está Dios el Señor Es 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 el Señor Nuestro defensor Vengan a ver las cosas sorprendentes Que ha hecho el Señor Que ha hecho el Señor Sobre la tierra Palabra de Dios En el Señor En el Señor En el Señor En el Señor Un corazón puro Un corazón puro Y devuélveme tu salvación Que regocija Que regocija El Señor El Señor Este con ustedes Del Santo Evangelio Según San Juan Era un día de fiesta para los judíos Cuando Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén Junto a la Puerta de las Ovejas Una piscina llamada Betesda En hebreo Con cinco pórticos Bajo los cuales yacía una multitud de enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Entre ellos Estaba un hombre que llevaba Treinta y ocho años enfermo Al verlo ahí tendido Y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo En tal estado Jesús le dijo ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo Señor No tengo a nadie que me mete en la piscina Cuando se agita el agua Cuando logro llegar Ya otro ha bajado antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla Y anda Al momento el hombre quedó curado Tomó su camilla Y se puso a andar Aquel día era sábado Por eso los judíos le dijeron Al que había sido curado No te es lícito cargar tu camilla Pero él contestó El que me curó me dijo Toma tu camilla Y anda Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te dijo Toma tu camilla Y anda? Pero el que había sido curado No lo sabía Porque Jesús Había desaparecido Entre la muchedumbre Más tarde Lo encontró Jesús En el templo Y le dijo Mira Ya quedaste sano No peques más No sea que te vaya A suceder algo peor Aquel hombre fue Y les contó a los judíos Que el que lo había curado Era Jesús Por eso los judíos Perseguían a Jesús Porque hacía Estas cosas en sábado Palabra del Señor ¡Gracias! Hermanos, hermanas, al inicio de esta cuarta semana de nuestra cuaresma, camino hacia la Pascua del Señor de este año, la Palabra de Dios en la liturgia nos pide centrarnos cada día más sobre la persona de Jesús, profundizar elementos, rasgos importantes que nos ayuden a comprender su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Y es así que en la primera lectura hemos escuchado una descripción hecha por el profeta Ezequiel sobre el poder vivificador de Dios, que está dentro de la imagen del agua, que emana vida nueva y que se ubica en ese templo ya glorificado de Dios. Imagen y claro preanuncio de quién es Jesús, el Verbo encarnado nuestro Salvador, el nuevo templo de Dios que posee ese poder vivificador que restaura, regenera por la acción del Espíritu Santo y a través de la imagen del agua. Para nosotros claramente esta imagen es nuestro bautismo. Y en el Evangelio de hoy encontramos uno de los signos juánicos más espectaculares, nuevamente el agua, que nos va llevando como de la mano para irnos adentrando en ese signo por el cual cada uno de nosotros un día, a través de nuestros papás, a través de nuestros padrinos y demás parientes, nos llevaron hacia el agua bautismal y participamos de la muerte y resurrección del Señor. Y fuimos incorporados a la iglesia. Ahí, en la profundidad de estos textos, hermanos, se encuentra un elemento muy importante, un modelo de pastoral de ayuda que Jesús va a utilizar. Ayuda para restaurar, para regenerar aquello que está perdido, aquello que está enfermo, tirado, despreciado, abandonado. Jesús inicia con la pregunta, ¿Quieres curarte? Y ante esa realidad, lanza el mandato. Levántate. Resurge de aquello que te tiene postrado y empieza una nueva etapa de tu vida. Toma tu camilla. Vete a tu casa. Aquí, hermanos, no nada más deberíamos ver el signo de la curación natural, que indudablemente es portentoso. Treinta y ocho años llevaba de invalidez esta persona. Debemos adentrarnos en la profundidad de lo que Jesús está realizando, regenerando toda la naturaleza, precisamente, de esta persona y de las personas en su entorno. Por un lado, está pidiendo, ¿Quieres curarte? La respuesta es, de fe, sí, Señor. Levántate. Y posteriormente, Jesús concluye, no peques más, añadiendo que no nada más esa persona fue curada de una parálisis física, sino que fue a la profundidad de la razón de su postramiento, que es ese distanciamiento del amor de Dios. y en su entorno, inmediatamente se levantan voces que empiezan a enjuiciar. ¿Quién es este que te dijo levántate y carga tu camilla? reducían todo a una ley mosaica que prohibía hacer cualquier trabajo y cargar la camilla era algo muy grave. ¿No podían ver? La ceguera del corazón se resiste a ver el portento de Dios. Y aquí, hermanos, hermanas, encontramos también en nuestra realidad personal, familiar, en nuestra realidad social, política, económica, actual, que también podemos padecer esta ceguera del corazón. No ver las maravillas que Jesús realiza, no ver la acción transformante del Señor en medio de su comunidad de discípulos y misioneros que es la Iglesia. Y podríamos cerrarnos al grado únicamente de ser refractarios a esta acción vivificante de Cristo en nuestras vidas. Y podríamos cumplir con todo lo que la cuaresma nos pide y exteriormente aparentar que estamos bien sin embargo, quizás en nuestro interior guardamos ese distanciamiento del amor de Dios que es capaz de transformar nuestras vidas, que es capaz de levantarnos de aquello en lo que estamos enraizados, que podría ser desde nuestro egoísmo hacia todo aquello que podría ser también la idolatría, la idolatría, nuestros ídolos, el poder, el tener. Toda esta realidad que la palabra de Dios nos expresa hoy también, hermanos, encuentra un signo como un eco en el acontecimiento guadalupano. guadalupano. Esta misma realidad a través de la madre de Jesús, Santa María de Guadalupe, se hizo realidad y presencia en 1531. a nombre de su hijo ella llega y levanta de esa postración de esa realidad del distanciamiento del amor de Dios y presenta al arraigadísimo Dios por quien vivimos a Jesucristo nuestro Salvador. Todavía hasta nuestros días nos rehusamos a vivir plenamente esta realidad y quizás seguimos en la postración, quizás seguimos tuyidos, inválidos, tirados. ¿Qué falta? Escuchar como ese mismo eco de Jesús quieres curarte en las mismísimas palabras de la morenita. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te angustia? No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás por ventura en el pliegue, en el hueco de mi manto que más has de merecer. Seamos conscientes hermanos de una vez y por todas que la acción poderosa de Dios que rompe toda atadura, miedo, desolación y tristeza llenó el corazón de San Juan Diego Cuauhtlatoazzi como de Fray Juan de Somárraga. El corazón profundo de dos culturas llenándolas de alegría, de paz, preparándolas para ser verdaderos discípulos y misioneros del Señor. A casi 500 años de este acontecimiento ahí es donde deberemos como auténticos discípulos del Señor encaminar nuestra vida en la alegría, dejarnos de tonterías de que si debemos o no pedirnos perdón ambas culturas y confiar en las palabras precisamente de nuestra Madre Santísima que con claridad lo dice. No estoy yo aquí, no soy yo tu Madre. Pues bien, hermanos, ya adentrados en la cuaresma y vislumbrando la gran semana santa cuyo culmen es la Pascua de 50 días, reafirmemos la eficacia de la acción vivificante de Dios. Creamos en estos momentos decisivos de la Iglesia. y en especial creamos en esta reestructuración de nuestra Iglesia Arquidiocesana. Así sea. de la Iglesia. Vemos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, que es bueno para con todos y ama entrañablemente a sus hijos que ha creado. Respondemos a cada petición diciendo, por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Por la intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales y de los que preparan el bautismo de sus hijos, oremos. Por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz. Oremos. Por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Para que los que sufren tentación o tristeza, sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la iglesia. Oremos. Por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas. Oremos. Por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu iglesia suplicante. Atiende a los que se humillan ante ti para que cuantos participamos de las celebraciones cuaresmales, gocemos de tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos su vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Bendito sea, Señor, por este pan, bendito sea, Señor. El vino, tú nos lo diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Representamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste. Bendito sea, Señor, por este pan, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, el vino, tú nos lo diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Representados el vino del mar Bendito serás por siempre Señor Gracias por ver el video Oren hermanos, hermanas para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor estos dones que tú mismo nos has dado Para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal Y nos convierta y se conviertan en alimento de inmortalidad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él mismo por el misterio de la encarnación Condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe Y quienes nacían esclavos del pecado Los elevó renacidos por el bautismo A la dignidad de los hijos de adopción Por eso Todas tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran Entonando un cántico nuevo Y también nosotros unidos a los ángeles te aclamamos Diciendo sin cesar ¡Santo, santo, santo, santo que se繊 Nadia te adoran ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza y la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabones. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz es contigo. Por el cielo de Dios, perdidas en pecado del mundo, en piedad de los ojos. Por el cielo de Dios, perdidas en pecado del mundo, en piedad de los ojos. Poder de Dios, perdidas en pecado del mundo. Vamos, 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 vamos. vamos, 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 Ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. La cena del Señor es el Canto del Señor. Amén. 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 Oremos. Purifica Señor en tu bondad nuestro espíritu Y renuévalo con tus sacramentos celestiales Para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo Los auxilios presentes y futuros por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes De manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos Que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos Que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición Concede, Dios misericordioso Que tu pueblo permanezca siempre entregado a ti Y obtenga sin cesar de tu bondad lo que va necesitando Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz 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 Gracias.